Bueno, vamos a ver qué tal, Lore del Guga, para todos aquellos que les pasó quizá en parte como a mí, pese a que leí la historia principal, el resto... Skip, skip, o sea, encima el botón de skip. Qué suculento el botón de skip. Entonces, con tanto botón de skip y al final acaba de salir un juego. Estás con la prisa por desbloquear contenido, por chetar a tus personajes, por subir de nivel, por pillar recompensas, por pillar astrites, ¿no? Es normal, es normal, amigos, es totalmente normal. Mucha gente con las prisas prefería skipear y disfrutar más el contenido de gameplay y de avance, ¿no? Entonces, pues oye, 22 minutos de Lore del Guga, ¿vale? Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal estamos, chicos y chicas? Como dije en el vídeo de las bases del Lore del Guga, si le dabais amor, hacía resumen de la historia, y lo habéis hecho, así que me toca cumplir con vosotros. Pero antes de entrar en materia he de decir que pese a que busqué durante días en las bases de datos chinas para poder tener la versión original y confirmar detalles de la trama, aún no estaban actualizadas, debido a que la misión ha cambiado aproximadamente un 90% desde las betas. Y no una, sino dos veces ha cambiado. La misión de la primera beta no es para nada como la misión de la segunda, bueno, de la alfa y luego la primera beta. Para la segunda beta cambiaron la historia totalmente, la volvieron a escribir totalmente. Muy loco. Puede haber algún fallo en la traducción. Y la volvieron a cambiar un poquito para la salida del juego. Hay escenas y momentos eliminados. Aunque lo he visto bastante coherente. Y ahora sí, vamos allá. Antes de despertar completamente perdidos y amnésicos en el planeta Sol 3, vemos a una especie de diosa que parece afligida por lo que va a hacer. Como si el peso... La diosa y se cae, gente, ¿sí o no? ...de esa decisión la rondara. Ella es la que impone esa extraña marca tácita en nuestra mano y nos arroja a este mundo caótico, en el que nada más llegar, vemos como unos fragmentos se separan de nosotros y salen desperdigados a toda velocidad. Más adelante en la historia, puede que Yiyan nos... No me había fijado en esos fragmentos que salen de nosotros y se van como si fueran las bolas de dragón. ¿Las esferas de dragón para Latam? Que ya os conozco. Pero no me había fijado. ¿Esto tiene que ver con el gatito ese que sale al final o qué? ¿No? No me había fijado en esto, tú. No le había encontrado un simbolismo. Pensaba que era un efecto visual solo... ...los fragmentos se separan de nosotros. Pero es verdad, ¿eh? Es verdad, gente, ¿esto qué es? Y salen desperdigados a toda velocidad. Más adelante en la historia, puede que Yiyan nos dé la pista para entender esto. ¿Los dupes? Las bolas de Jue. Es verdad, ¿eh? El dragón este de Yainzou se llama Jue. Diciéndonos que la profecía que le otorgó el centinela Jue reza como un viajero errante. Jue, bueno. Jue suena como más, ¿no? Un poquito más bíblico, ¿no? Pero yo lo leo Jue eso. Jue. 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 Jue recupera su poder del propio trenodiano para enfrentarlo. Por lo que podrían ser estos fragmentos los que recuperamos de ellos. Pero a su vez, si lo pensamos, estos fragmentos también serían los que provocasen el despertar de estos seres. Las primeras personas que conocemos al abrir los ojos son Chixia y Yanyan, que casualmente se encontraban en la zona junto a Baishi, que se había separado del grupo para tomar unas muestras. Encuentro casual y puede que no tan casual, pues en un vídeo de la beta de hace más de un año, ya veíamos a este grupo reunirse con relativa urgencia en el punto donde luego se generaría el campo tacito del sin corona y dirigiéndose hacia donde nosotros aparecemos. Además de que Scar nos dice que desde un principio saben quién somos y se desató una lucha por conseguir unirnos a sus filas. Algo parecido a la costa oscura, que también inexplicablemente sabe de nuestra llegada y se comunica con Jinxi para obtener más información. Quién sabe si realmente habrá más. Así que igual hay algo que aún se nos escapa y realmente no nos dicen todo cuanto saben. Mientras se aseguran de que estamos bien, a excepción de nuestra evidente amnesia, Yan Yan nota un cambio en el viento advirtiendo la formación de un nuevo campo tácito y convenciéndonos por ello de abandonar la zona acompañándolas. Durante el camino, poco a poco nos van explicando acerca de este mundo desconocido al que hemos llegado, sus leyes y su funcionamiento. Hasta que llegamos a la estatua inacabada del centinela, en la que tenemos una extraña visión de él acercándose a nosotros. A raíz de esto, Yan Yan nos explica cómo estas criaturas en origen formaban parte de un solo ser, siendo Juan Long la nación en la que nos encontramos, en la que más de ellos se congregan. Siempre hay un hijo Juan, gente en estos juegos, yo no entiendo. Nuestro camino continúa hasta el acantilado desde el que se ve Jinzhou, la ciudad más joven de la región, cuyo cometido es mantener intacta la frontera deteniendo el avance del lamento. En la actualidad, poca gente se aventura fuera de la ciudad debido al estado del exterior, manteniéndose a salvo en ella gracias a su barrera protectora. Este lugar era el punto de encuentro que habían acordado con Baiji. Sin embargo, no se encontraba en el lugar. De repente y de la nada, se genera un campo tácito justo a los pies del acantilado. Y para sorpresa del elenco, Baiji se encuentra al lado de la nueva fisura. Al aproximarnos para reunirnos con ella, la zona empieza a reverberar afectando a nuestras compañeras y separándonos en dos grupos. Es cuando hace apto de presencia al jefe del campo tácito, Sin Corona. Una extraña disonancia asociada a la guerra, que promulga la llegada de tiempos oscuros y vino directo a por nosotros. Tras luchar con él y conseguir derrotarlo, deja tras de sí un eco. Y entonces algo extraño sucede. Una voz resuena, señalando que tiene hambre y domina nuestra mano marcada, a través de la cual absorbe el eco. Esto sorprende a nuestras compañeras a excepción de Baiji, que inmediatamente recuerda como esto ya ha sucedido antes. Se habla de un héroe en la antigüedad, el primer resonador, que sería gracias a quien obtendrían la victoria en la batalla, creándose con ello la ciudad de Jinshou. Y aquí ya puede que nos estén dando la premisa de que quizás esta no sea nuestra primera visita a Sol 3, sino que sea algo que sucede cada cierto tiempo por algún motivo que desconocemos. Tras disolver... El puto Maggi, ¿eh? ¿Sí o no? Es el Maggi, cabrón. El elegido. A verse el efecto del mar etérico, las comunicaciones regresan y aparece un mensaje entrante que la magistrada envió a todos los habitantes de Jinshou. En él advierte de la llegada de un viajero, que posiblemente se encuentre confundido y a cuyo alrededor pueden pasar cosas inexplicables, solicitando a la población que cuiden de él e invitándolo a acudir a su encuentro, pues lo considera alguien muy importante tanto para ella como para la nación. Yo aquí si hubiera dicho Sasage yo me lo hubiera creído, ¿eh? Ni qué decir tiene que tras los últimos acontecimientos nuestras compañeras nos identifican con ese viajero tan particular y nos llevan al encuentro con la magistrada. Sin embargo, para nosotros el mensaje es extraño y dudamos de su propósito real, pues intuimos que con él conseguiría atraer a innumerables personas al lugar, no solo viajeros, sino también curiosos que querrían saber quién es esa misteriosa persona. Esto evidentemente dificultaría identificar al verdadero errante entre todos ellos para las facciones interesadas en encontrarlo, pero no sería tarea difícil para Sanhua al poder ver las resonancias, por lo que esta acción haría que las otras facciones que se aproximaran inevitablemente quedaran expuestas por ir a buscarlo. Una estrategia inteligente para vigilar sus pasos y mantener el control de la situación. Y como podemos comprobar, funcionó, pues empezaron a aparecer varios personajes que observaban desde las sombras. Cuando llegamos a nuestra improvisada cita, es precisamente Sanhua, guardaespaldas de Jinxii, quien nos recibe, disculpándose por la repentina ausencia de su superior y dándonos cuatro objetos que nos servirán como pistas para, supuestamente, comprender algo que nos atañe. Como si fuéramos Buda, ¿no? Un poco esto, ¿eh? Un poco rollo Buda, ¿no? Bueno, elige tres juguetes. En plan avatar también, ¿no? Para los que no sepan lo de Buda, pues en plan el último maestro de Aine. ¿Sanhua está ciega? Sí, solo ve las resonancias. Nos indica cómo en el plazo de tres días Jinxii volverá a la ciudad y podremos encontrarnos con ella. Estos objetos en realidad son un puzzle ideado por Changli para ponernos a prueba y a la vez revelarnos parte. ¡Llegó la momi! ...de la historia. Encontramos la solución al primero de los objetos, la perra de azúcar, al acudir a la academia donde trabaja Baichi, apoyándonos en su ayuda y en la de Mortefi para analizar todas las piezas. Mientras este proceso se lleva a cabo, Baichi nos hace un nuevo examen médico, pues deduce que lo que hicimos antes al absorber el DT puede ser debido a que tengamos alojada en nuestro interior a una criatura o bien otra dimensión, y como vemos más adelante, acertó de lleno. Para ello nos pone a prueba a través de un campo de entrenamiento en el que pueden tomar los datos de nuestro combate para ver nuestros cambios de frecuencias, y aunque no se percibe nada extraño, nuevamente sucede algo raro cuando estamos a punto de terminar la prueba. El espacio se distorsiona, apareciendo una enorme luna de fondo y un extraño DT de rasgos femeninos arrodillado, que al acercarnos nos expulsa con furia de regreso a la realidad. Allí Baichi nos explica que esa gran luna fue vista en el pasado cuando se desarrollaba la anterior guerra, y es la misma que veremos en el juego más adelante, como símbolo que precede al tren odiano. Tras varias pesquisas y paseos, descubrimos cómo la perla de azúcar es en realidad una antigua vacuna que se suministraba a los niños debido a una extraña enfermedad, y al mismo tiempo la aparición de un peculiar resonador que protegió su cadena de distribución en el pasado, que fue lo que les salvó. Este resonador tenía características similares al mencionado antes como primer resonador, y curiosamente ambos sujetos también guardan las mismas características con nosotros. Uy, perdón, no sé si alguna vez os ha pasado esto, pero tenía la mano encima del teclado un poco, y sin darme cuenta he apretado el espacio, ¿sabes? ...a ojos dorados, capacidades extrañas, por lo que afianza aún más la idea de que no es nuestra primera intervención en Sol 3. Mortefi, por su parte, nos indica cómo otro de los objetos, el reloj, tiene un compartimento interno que necesita una combinación para abrirlo. La primera parte de esta combinación la tenemos al relacionar el nombre de la época de fundación de la ciudad, obtenida por la perla de azúcar, Wey. Para encontrar respuestas a los otros dos objetos nos dirigimos al exterior, partiendo hacia la retaguardia del frente de batalla donde vemos una realidad muy diferente a la tranquila ciudad. Aquí todos son prisas constantes, suministros repartiéndose, heridos llegando del campo de batalla y soldados desplazándose de un lado a otro, un ambiente caótico, urgente, agobiante. He de decir que los NPCs de este juego, lo que son los soldados que luchan contra los DTs y tal, están broken, van por ahí reventando con los fusiles, se cargan a todo lo que ven, es increíble. Sufriendo continuos ataques y resistiendo día tras día inagotablemente. La mayoría del ejército está compuesta por resonadores, pues los humanos corrientes lo tienen más difícil para poder enfrentar a estas criaturas. No obstante, siguen manteniendo su espíritu y haciendo cuanto pueden para detenerlas. Allí es donde encontramos información sobre el tercer objeto, el mangostán, una flota que tiene una forma similar a las granadas que se usaban en la antigüedad. Debido a la pérdida de las tecnologías y el avance del efecto del lamento, se vieron obligados a volver a las armas rudimentarias, hasta que se desarrolló el conocimiento sobre la tazerita. Llegados a este punto, nuevamente escuchamos esa voz que parece provenir de nuestra mano, anhelando comida. Y tenemos una visión, esta de algo que está sucediendo más allá, en el frente. Una mujer de rojo parece levantar una horda de DTs y el general... Esta cinemática estaba got, ¿eh? ...yang, empuñando el poder de un chilón, defendiendo la posición. Finalmente, movidos por nuestra intuición, tratamos de percibir la resonancia que emite el último de los objetos, la hoja, deduciendo que su origen es la cercana... ¡Otra vez! ¿Cómo que chichi? Espera, espera, espera. ¿Cómo? Deduciendo que su origen es la cercana a Lea Chichi. Allí tenemos... Vale, eso es un pueblo, ¿no? O algo así. ...nuestro primer encuentro con los Fratzidus, una facción considerada hostil, con ideas poco corrientes, interesados en la modificación humana, integrando partes de los DTs en los cuerpos para adaptarlos a ellas. Scar, considerado especialmente desequilibrado hasta por sus propios compañeros, nos cuenta una extraña historia sobre esta aldea a través de... Lo de la oveja negra. ...en el que viene a querer decirnos que las apariencias engañan y la naturaleza del ser humano es egoísta y cruel, haciendo de este mundo un lugar injusto a través de sus decisiones. En este pueblo vivió una niña con un poder capaz de manipular y modificar las resonancias tanto de las DTs como de las personas. Como es evidente, esta capacidad es algo que codiciarían muchos, pero fue su supuesto padre el que lo usaba en su beneficio. Cuando la aldea se enteró realmente de lo que estaban haciendo fueron a buscar venganza, aunque parece que la niña pudo ser salvada por Scar y posiblemente ahora forme parte de su facción. Tendría hasta lógica pensar en la mujer de rojo que invocaba las hordas de DTs, pues es evidente que estaba manipulando las resonancias, pero no tenemos datos para comprobarlo, así que quién sabe. Después de enfrentarnos a Scar y ser interrumpidos por la aparición de este tipo de rojo, volvemos a la ciudad, ahora ya teniendo las pistas suficientes para poder acertar la combinación del reloj. Al desbloquearse nos ofrece un mapa de la gran biblioteca, pero nosotros intuimos que realmente hay algo más en todo esto, deduciendo que se trata de una hora y ubicación para encontrarnos con Jinzy. Para que esta reunión secreta se pueda llevar a cabo, la propia... Name del vídeo, esquipeé toda la historia. Pues toda la historia que no viste, porque esquipeaste, hijo de puta, de Guga 1.0, resumen en 20 minutos. Del canal Stige. Aquí lo tienes. Hostia, no estoy suscrito al canal de Stige. Ah, no, que estoy con mi otra cuenta, claro. Estoy con mi... Tengo pocas cuentas, yo, ¿sabes? De YouTube. Tengo Katibipi 1, Katibipi 2, Katibipi... Trata cuenta con la ayuda de un miembro de la Costa Oscura, Camellia, que sería la que mantendría entretenido a Alfrazidus, dejándonos libertad de movimientos. Durante nuestro encuentro, Jinzy nos pone al día de las verdaderas intenciones de esta extraña facción, que busca acelerar el renacimiento del tren odiano y capturar al centinela Yue. La desaparición de Jinzy durante estos tres días fue para tratar de localizarlo, pero fracasó en el intento. Por ello, en parte, surge el plan de tenderle una trampa a Scar con nuestra ayuda. Tras esta reunión, nosotros seguimos con el juego de las pistas de Changli en la biblioteca, resolviendo una serie de acertijos mientras somos seguidos de cerca por Scar. Cuando conseguimos el acceso a la sala de la base de datos, él por fin hace acto de presencia y revela sus planes de destruir el lugar para dejar a la población sin conocimientos ni guía, pero su juego es detenido por la intervención de Sanhua y Jinzy, que esperaban su momento para actuar. He de puntualizar, ya que he visto a muchos quejarse de que fue capturado muy fácilmente, que hay que tener en cuenta que se dejó capturar, ¿no? O sea, principalmente. Igualmente la Jinzy es God. O sea, la Jinzy... A ver, el Scar cuando sea jugable a saber, ¿eh? Pero la Jinzy, bro... La Jinzy es un poco... No sabría decirte, tío. Yo qué sé. Es como un poco Shogun Raiden en el Genshin, a nivel de bombazo, ¿no? En su día cuando pegaba el bombazo la Shogun, pues algo así. Estaba luchando contra nosotros, que es la única persona a quien él no querría hacer daño porque nos quiere de su lado, y ofrece algo así como su rendición para demostrar su sinceridad. Tras apresarle, tenemos un pequeño interrogatorio con él. Es cuando nos da a entender cómo realmente el centinela no fue tan secuestrado, más bien pareciera que había abandonado Jinzy casi por su propia voluntad. Aunque esto al Fratsidus le vendría igualmente bien, ya que debido a sus visiones se terminan desbaratando sus planes y, según dicen, establece un futuro de mentiras. En cambio, el futuro que ellos anhelan es el verdadero lamento, traído por los trenodianos, que otorgará una nueva forma de vida y una civilización a este mundo. Por último, antes de que se lo lleven para encarcelarlo, nos dice que nosotros somos de los suyos y que cuando nos demos cuenta de lo que somos en realidad, no dudaremos de ir a reunirnos con ellos. Tras llevárselo, tenemos una conversación con Jinzy, en la que nos certifica nuestra relación con el héroe de la antigüedad que veníamos intuyendo, además de vincular nuestro pasado con la misteriosa facción que opera en todas las naciones y son capaces de predecir los brotes de la vida. Porque iba con tanta prisa por jugar y tal, ¿sabes? Que es como que muchas cosas se me escaparon. Así que entendí cosas, pero parece que me quedé con una parte bastante superficial de lo que vi. O sea, no sé exactamente por qué, pero una parte superficial, ¿vale? Tipo, como que lo leía todo y tal, pero habían cosas que no estaba atando cabos, ¿sabes? Es lo malo del skip. Bueno, la misión principal no tenía skip, casi nunca. Ah, pero sí que tenía skip, claro. Las partes estas no tenían skip, pero las otras sí. Las que te reunías con NPCs en un momento que ni siquiera había como... No había ni cinemática ni animaciones, que simplemente era como dentro del juego hablando chill. Todo eso tenía skip y creo que sí que le di skip. Y claro, yo lo esquipé en parte también porque en la beta también lo vi y era como volver a ver lo mismo, pero claro, en la beta cambió respecto a la versión final. Bueno, pues me está gustando, yo por lo menos, ¿eh? Lo que estoy viendo en este vídeo me está gustando. O sea, me parece una hostia tremenda a los que dicen que la historia es mala de la 1.0, ¿vale? O sea, para ser una historia, la 1.0 está teniendo todo pies y cabeza, me está pareciendo interesante, me está pareciendo intrigante, o sea, me parece muy loco, ¿eh? Desde el lamento, la costa oscura, cuyos miembros son reconocibles por llevar una extraña flor negra en su indumentaria. Además de esto, también nos hace entrega de un mensaje de Yue, una profecía en realidad, que dicta como cuando caiga la lluvia retroactiva, partiremos a reunirnos con el general Jiyang en el frente de batalla. Tras poner al día a Chixia y Yangyang, tratamos de encontrar pistas acerca de la flor y para ello acudimos a Berina, que termina haciendo unas réplicas de ellas para poder simular ser miembros de la facción y atraer a los componentes reales de ésta. Es cuando conocemos a Camellia y toca la ración de fanservice. Digo, bueno sí, porque realmente no nos dice la gran cosa, aparte de certificar su apoyo a JinShi, como ya mencioné antes, y que su facción se dedica a tratar de potenciar a resonadores prometedores para que se unan a sus filas. De vuelta en la ciudad conocemos a Alto y Enkor, otros dos miembros de la Costa Negra más tratables que su predecesora. Ellos nos piden ayuda para reparar unas balizas con las que poder analizar los cambios de frecuencias y detectar las anomalías, pues sin ellas no podrían avisar a tiempo de los lamentos. La base de investigaciones en la que se encuentran las balizas pertenecía a la corte Jiting, una civilización reconocida por sus extraños y arriesgados experimentos que se extinguió de manera misteriosa, pero podemos augurar que tendrá una gran importancia en la historia. Nada más terminar las reparaciones, vemos el comienzo de la lluvia retroactiva y una llamada de Yan Yan nos alerta de que la ciudad está bajo ataque. En el frente, desde la perspectiva de Yiyan, podemos ver que los efectos de la lluvia ya son más fuertes, despertando ecos del pasado que traían recuerdos de la anterior batalla y proyectando alucinaciones como la del propio general viendo a su predecesor. Esta situación está destinada a empeorar con el tiempo. Al ser Jinzou la capital que mantiene la frontera y llevar siglos de combates, la cantidad de caídos tanto humanos como detes es innumerable. Buah, este juzgando me flipa, ¿eh? Ergo, los fantasmas que levantará la lluvia cuando se intensifique, será una suma inimaginable. Estos fantasmas por sí mismos no tendrían capacidad para provocar daños si no fuera por el poder del trenodiano, el cual hace que dejen de ser solo simples espejismos para volverse réplicas letales de lo que una vez fueron. Nos reunimos con los guerreros y soldados de Jinzou, ayudando a detener las oleadas de ataques de DT mientras se repara la barrera de la ciudad para procurar su seguridad. Pero la extraña luna que vimos en la visión está tomando forma en el cielo, lo que parece indicar que el renacimiento del trenodiano, o Batrax, no está lejano. Por ello vuelve a ser mencionada la profecía y nos alientan a ir a al frente. Tao Qi, quien dirige la defensa, informa de nuestra partida a los puestos fronterizos, no sin antes advertirnos de la presencia de un campo tácito en el camino. A medida que avanzamos, más y más fantasmas aparecen y nos enfrentan, hasta el punto en el que nosotros mismos empezamos a dudar de ser un simple espejismo. Al llegar al campo tácito encontramos a un soldado herido, y mientras hablamos con él aparece el Mephistrueno, una amalgama de reverberaciones de soldados caídos, y es el propio Yiyan quien nos salva de su ataque. Tras este combate nos dirigimos a la base, y por lo que parece el camino parece estar despejado. Pero cuando estamos tan solo a unos metros de llegar, vemos que se levanta el último presagio, la enorme estatua de Obatrax, formada por armas y escombros de las guerras, cubriéndose con una extraña barrera que le permita absorber las frecuencias de las armas de todo el mundo. Vale, o sea, yo esta parte de la historia la sé, pero cuando me ha dicho, o sea, no me acuerdo de esto, ¿sabes?, de que estaba formado de armas de las guerras y todo esto, estos datos adicionales que, de alguna forma, pues no se me quedaron grabados, ¿sabes?, me mola, me mola mucho. Y aquí viene otra de las quejas que he escuchado, que Yiyan nos pregunte a nosotros sobre la estrategia de ataque cuando somos unos recién llegados. Bien, si tenemos en cuenta que somos la persona que ha salvado Jinzou en varias ocasiones, los únicos que pueden eliminar al tren odiano al absorberlo, y nuestra llegada estaba profetizada, entonces igual tiene lógica que él quiera saber nuestra opinión. Por otro lado, su predecesor terminó cegado y... Pues claro, tío, somos el puto elegido, ¿cómo no nos va a preguntar?, ¿sabes?, me jodas, tío. Pues, ¿nos protege el poder del guión?, claro que nos va a preguntar. Sacrificó vidas inútilmente, sin querer escuchar a nadie, por lo que vuelve a ser lógico que él no quiera cometer estos errores y quiera contar con otras opciones. No obstante, si en la misión le ofrecemos una opinión inviable, él nos da una explicación de por qué esa idea no es acertada. Con la ayuda del disruptor rompemos la barrera y nos adentramos en el territorio enemigo. Las ruinas que quedan son un completo caos gravitando a su antojo, las DT apareciendo a cada paso con más fuerza que antes, y pronto somos separados del grupo de ataque, quedando aislados. Primero Yangxin y luego Yangyang, se van quedando atrás, reteniendo las oleadas de DT para permitirnos avanzar hacia el corazón de la estatua. Es el sin corona el que nos da la bienvenida en su interior, cuyas frecuencias ha logrado recrear de nuevo el tren odiano. Y tras luchar contra él y derrotarlo, la extraña luna que se encuentra presidiendo la sala lo devora, cosa que si lo pensamos no es muy alejado de lo que nosotros hacemos. Por lo que Yang deduce que ese es su núcleo y la fuente de su poder. Poco después de esto, de ella emerge una nueva DT, sin sueño, que nos da un espectacular combate lleno de giros y ataques aéreos. Cuando el general inca la rodilla en el suelo, herido por protegernos, es cuando ganamos la determinación y corremos hacia el enemigo, empezando a drenar su poder al intentar agarrarlo y ganando así un cambio en nuestra resonancia. ¡Ah! Yo, como vi luego el Pokémon ese que sale, pensaba que tenía más que ver con el Pokémon lo de transformarse. Así que le drenamos el poder, ¿no? Le chuclamos, un poco como el Fiddlesticks, ¿no? Le chuclamos el power, ¿no? La destrucción. De nuevo combatimos mientras recibimos... Y por eso sale la ala, claro. Tiene sentido, ¿eh? Yo es que estaba un poco como en modo cine, pero tampoco pensando... Y a estas alturas no estaba pensando ya mucho el porqué de cada cosa. Desconectado el cerebro, ¿sabes? En plan... Todo muy bonito, pero sin hacerme preguntas, ¿sabes? Y dices, ¿y cómo vienen estos y estos y estos? No te haces preguntas, solo lo disfrutas, ¿sabes? ...los acusaciones por parte del ADT, diciendo que pagaremos por nuestra insurrección y amenazándonos con encontrar el mismo destino. Cuando por fin cae derrotada, la luna escapa y sin sueño empieza a canalizar... O sea, a ver, a ver, escúchame. Esto puede molar mucho si siguen por esta línea de que en el futuro salen bichos súper guapos y nosotros como que medio nos transformamos una parte en esos bichos, ¿eh? Está guapo. Que cada cambio de elemento no solo sea cambio de habilidades y de gameplay, sino también que tenga ese toque visual como el ala esta que le sale... Estará guapo esto si lo siguen manteniendo, ¿eh? ...la energía para provocar una explosión con la que destruirlo todo. Es cuando de nuestra mano surge un extraño y adorable ser que absorbe toda esa energía, quedando satisfecho tras ello. Entonces, ¿quién es esa criatura que parece que se alimenta de otras resonancias como hacen por norma las de T? ¿Qué relación tenemos con estos seres que parecen tratarnos como traidores? ¿Es a esto a lo que se refiere Scar? ¿Somos realmente ese ancestro que todos recuerdan? Y si es así, ¿por qué perdimos los recuerdos? ¿Podría ser que fracasamos en nuestra anterior batalla? Hay muchas incógnitas que abre esta primera parte de la trama, pero tendremos que esperar a futuros parches para poder solucionarlas. Yo por lo pronto aquí me despido. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. ¡Onegai! ¡Dadme un like! La verdad que el bicho este es bastante kawaii adorable, ¿eh? La verdad que es bastante achuchable el bichito este, ¿eh? Bueno, nos dejaron un poco con las ganas de saber qué pasa exactamente, pero la verdad que estuvo bastante bien traído. Tiene una resonancia igual, ¿eh? Si os fijáis, además. Bueno, oye, videazo, ¿eh? Videazo de Esti, ¿eh, gente? Os dejaré el link de Esti para que vayáis a darle mucho apoyo, os suscribáis y así cuando suba próximos vídeos de lore y tal estéis bien enterados para no perderos nada, ¿eh? Que la gente luego con las misiones es que es igual. Hay gente que no las lee y luego se ve un vídeo. Hay gente que las lee pero no se entera como yo, ¿no? O hay gente que pues las lee rápido y se salta algunas cosas y pues le viene bien también, ¿no? Y aún así, aunque lo leas todo detenidamente, a veces se te puede escapar algo y siempre está guay. Así que muy bien, muy bien, muy bien. Con esto he entendido bastante mejor toda la trama de la 1.0 y ha enriquecido un poquito mi conocimiento, lo cual pues mejor también de cara a afrontar, ¿no? La 1.1 y lo que venga a partir de ahora, ¿no? Y eso pues al final también te hace querer un poquito más el juego. Así que muy bien, muy bien, muy bien. Gente, like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Sed felices. Peace.